Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy iniciaremos 360 con una entrevista a una mujer que se ha convertido en símbolo de la oposición venezolana. Hoy hablamos especialmente de alguien que después de sufrir un ataque en la Asamblea Nacional, se trata de la diputada María Corina Machado. La diputada Machado estará hoy aquí en 360 grados para hablar con nosotros del estado actual de la oposición, del Consejo Nacional Electoral, del por qué se les acusa de comprar aviones de combate y de llevar paramilitares desde Colombia, además de las causas del desabastecimiento que sufre Venezuela y de muchos otros temas. Hoy María Corina Machado, aquí en 360. Y también tendremos un debate, como siempre, que será acerca del controvertido ascenso aprobado en el Congreso de la República del General de la Policía, Francisco Patiño, un alto oficial señalado de haber manipulado pruebas en un falso positivo urbano. La Comisión Segunda del Senado votó 10 a favor y 2 en contra del ascenso del General Patiño, dejando a un lado el caso del grafitero Diego Felipe Becerra, un joven muerto a manos de un patrullero de la policía en agosto del 2011. Debió ascender el General Patiño y cómo se va a manejar de ahora en adelante el sistema de ascensos militares en el Congreso. ¿Está funcionando este sistema? ¿Sí o no? Debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a la diputada María Corina Machado. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué placer darle la bienvenida esta noche en 360 a la diputada venezolana María Corina Machado. Qué placer volvernos a encontrar, esta vez no vía satélite, sino en persona. Así es, finalmente. Finalmente, qué placer, qué placer realmente. Gusto en mío, gusto en mío. Muchos temas, poco tiempo, porque tiene una agenda usted también apretada y en eso vamos a tratar de sacar muchos temas al aire. ¿Cómo vio la decisión del Consejo Nacional Electoral en Venezuela? Cuando ya después de hacer esa auditoría general, dice que cero error, cero error en los resultados de las elecciones presidenciales. ¿Cómo lo perciben ustedes? Desafortunadamente, sin ninguna sorpresa, porque es consistente con la forma como este Consejo Nacional Electoral se ha venido comportando previo al proceso electoral y, por supuesto, a partir de allí. El CNE se comprometió frente a todos los venezolanos, a partir del planteamiento que hizo la misma noche de la elección, Enrique Capriles Radonsky, a hacer una auditoría integral de todos los elementos, todos los instrumentos del proceso electoral. En su momento, el propio señor Maduro dijo que le estaba de acuerdo y con este compromiso de Maduro y Tibisay Lucena fue que se fueron todos los presidentes a reunirse en Lima el 18 de abril y acordaron acompañar el proceso. Ahora, lo que ha tenido lugar es una farsa evidente en la cual todos sabíamos que el CNE iba a terminar validando su propio procedimiento. Lo hizo. Se negaron a verificar los cuadernos, se negaron a verificar las huellas. Entonces, si esconden todo esto, por algo será. Y la razón es que si abren esto para los venezolanos, se comprobará que al final se robaron las elecciones. El rol de UNASUR ahí, ¿cómo lo ve? Y el rol de la región, porque la región, al final de cuentas, en UNASUR dijeron, vamos a Reconteo. Reconteo dice, está perfecto. Mire, es muy preocupante. Yo sé que hay muchas personas vinculadas a UNASUR que creen que van a pasar la página y que los latinoamericanos nos vamos a olvidar de este tema. Se equivocan, se equivocan. Porque los presidentes de UNASUR nos dieron la palabra no solamente a los venezolanos, sino a los latinoamericanos, que entendemos que no es solamente la democracia en Venezuela lo que está en juego, sino la estabilidad de la región. Y ellos, al comprometerse, por una parte, a que tendría lugar todo este proceso de auditoría, pero en segundo lugar, en el punto quinto de ese acuerdo, Hassan, se comprometieron a acompañar una comisión para investigar la verdad de los actos de violencia. Se hizo. Nada. Es decir, no enviaron a nadie. Nada. Nada. Es decir, UNASUR le ha dado la espalda, por supuesto, a Venezuela, pero también a los latinoamericanos. Entonces, es UNASUR y es la OEA, porque yo quiero insistir en algo. En Venezuela se están violando de manera clara, flagrante, artículos de la Carta Democrática Interamericana. Pero mientras Venezuela hace eso, no es solamente el gobierno de Venezuela quien viola la Carta Democrática Interamericana. ¿Y qué dice el secretario Isulza? Bueno, lo que ha dicho siempre. Inerme. Pero absolutamente indiferente, cruelmente indiferente. Porque cuando él dice que no hay ambiente para discutir en la OEA, número uno, yo le contesté en su momento. ¿Qué más ambiente de represión y violencia tiene que haber en Venezuela para que el secretario general de la OEA recuerde que los artículos 19 y 20 de esa Carta Democrática le dan facultades a él para actuar? Bueno, usted fue golpeada en la Asamblea Nacional y eso lo vio todo el mundo. Es más, la vimos después de salir del hospital, la vimos en todos los procesos. ¿Esa persecución es latente cada vez más en Venezuela? Es peor cada día. Porque es lo que ha decidido hacer un régimen que se sabe ilegal, ilegítimo e incompetente. Es una profunda debilidad que los lleva entonces a huir hacia adelante, como decimos los venezolanos, a reprimir, a radicalizarse en sus acciones. Por una parte para tratar de esconder esa debilidad, por otra para cohesionar a sus seguidores más extremistas. Y obviamente para satisfacer al régimen cubano, que es al final quien da las instrucciones de lo que se hace y se deja de hacer en Venezuela. Ahí hay un tema fundamental, porque aquí estuvo Enrique Capriles Radonsky. Y cuando vino el gobernador, inmediatamente generó una reacción no solamente en Colombia, sino en Venezuela. Usted la conoce, las declaraciones que dio el presidente Nicolás Maduro cuando fue recibido por el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo ve usted esa reacción de Venezuela? Es predecible también, porque días antes todos los embajadores de Latinoamérica habían sido reunidos en la Cancillería y les habían dicho que si alguna Cancillería hacía un acto de recibir alguna de las misiones que estamos desarrollando los distintos representantes de la Unidad Democrática en Venezuela, y mucho más de nuestro principal líder, Enrique Capriles, pues entonces eso sería considerado como un acto de inemistad. Esto es algo insólito. Esto nada más es... Pero hoy sale, digamos, la Canciller de Colombia, María Ángela Orguini, y dice, el presidente Santos le informó al presidente Maduro que se iban a reunir. Entonces, si sabía el presidente Maduro, ¿por qué una reacción de Venezuela? Pues más, más a favor de la tesis que voy a desarrollar. Este es un gobierno que ha manejado sus relaciones internacionales sobre la base del chantaje. No solamente del chantaje económico, sino también del chantaje político, de amenazar, de generar disrupción en procesos internos. Tan delicados como en este caso concreto el proceso de paz. Yo siento que si algo ha quedado claro, nosotros ya lo sabíamos, yo siento que ahora le debe quedar muy claro a los colombianos y al gobierno de Colombia, es que a quien está en el poder en Venezuela no le importa el proceso de paz. No son verdaderos facilitadores, son parte interesada. ¿Y por qué las Farc estaría hoy buscando justamente que haya un reconocimiento de nuevo por parte del gobierno de Venezuela de ese respaldo a su presencia en la mesa de La Habana? Es decir, ¿ellos no se sienten tranquilos por el lado de la oposición? ¿Esa garantía real como garante, como obvedor, se la da únicamente al gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, lo que está claro es que tanto el gobierno de Hugo Chávez como el gobierno de quienes lo han sucedido, han mantenido una actitud cómplice de protección a la operación de los paramilitares, de la guerrilla y del narcotráfico en suelo venezolano. Entonces, insisto, no es un facilitador neutral, es una parte interesada. Y está claro que el gobierno de Venezuela y todas las facciones que hoy lo componen y que, como todos sabemos, están en franco enfrentamiento, tienen una incidencia y una influencia decisiva por parte de los hermanos Castro. Ustedes están viajando. Me refiero a miembros de la oposición clave, fichas importantes con reconocimiento. Y lo están haciendo en la región. ¿A dónde ha ido? Y de pronto, esto que está pasando también tiene que ver con un contexto mucho más amplio y es frenar que a ustedes los reciban mandatarios, que ustedes puedan hablar en congresos, en otros parlamentos. ¿Eso es lo que están haciendo? Desde luego, desde luego. Porque este es un régimen que perdió su legitimidad de origen cuando se robó las elecciones del 14 de abril. Y eso lo saben todos los latinoamericanos y el mundo entero. Y si quedaba alguna duda, al hacer esta farsa de auditoría y no haber admitido la impugnación ante el TSJ, pues esa duda queda eliminada. Entonces, como no tienen legitimidad de origen, tratan de buscar esa legitimidad por parte de algunos actores de la comunidad internacional. Nosotros iniciamos, desde antes de las elecciones, un proceso de aproximación a nuestros pares parlamentarios. ¿A dónde ha ido? Cuénteme países. A toda América Latina. Pero mira, empezando del sur, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, en Perú ha sido extraordinario, varias veces a Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos. Es decir, han sido por múltiples vías, porque nos han invitado algunos colegas parlamentarios, porque hemos solicitado derechos de palabra, pero para mí, como venezolana, como diputada, que no he tenido la oportunidad de hablar desde él, desde el estrado de mi propia Asamblea Nacional. ¿Habla usted dos veces en Colombia? He podido hacerlo dos veces en la Cámara de Representantes, una en la Cámara del Senado, lo hice también en Perú, voy a hacerlo ahora en Centroamérica. Es decir, esto, lejos de callarnos, nos ha abierto, nos ha abierto ventanas, y se han caído las máscaras, Asamblea. Ya no pueden seguir manteniendo una farsa, que era una farsa para quienes querían mantener esas vinculaciones de intereses económicos, geopolíticos, ideológicos. Pero acá hay un elemento clave, mire, vamos a ver declaraciones. Por ejemplo, vamos a ver en este momento unas, que ya hablan del tema, y usted lo mencionó anteriormente hace unos segundos, el tema de paramilitares en Venezuela. Porque eso ya lo refieren a Colombia, dicen que hay paramilitares enviados, que son prácticamente acordados entre la oposición, y tratan con autoridades o miembros del gobierno de Colombia, fraguar algo en Venezuela contra Nicolás Maduro y contra el gobierno. Veamos esa declaración. Los paramilitares que se han capturado son archiconocidos en el mundo del asesinato político, del sicariato en Colombia. La derecha se ha quedado callada. Hay factores, yo sé quiénes fueron a Colombia, con quién hablaron, y sé desde Colombia quienes financian a este grupo, quienes dan las órdenes para que vinieran aquí. Yo lo sé, y se lo voy a decir al presidente Santos, algún día que nos veamos cara a cara, para que él sepa quiénes son los que están conspirando desde Bogotá contra Venezuela. Bueno, cuando usted ve esas declaraciones, ¿qué piensa? Mira, si no fuera porque estas declaraciones se utilizan para perseguir y para castigar y para encarcelar gente inocente, este tipo de declaraciones darían lugar a la burla. Muchos se ríen, muchos dicen que está loco. No es eso. Claro, y hablan de los aviones que mencionaste antes. Ya lo vamos a ver. Esto realmente, en primer lugar, no es nada nuevo. La utilizar y crear la figura del enemigo externo, lo han utilizado los regímenes autoritarios durante siglos. Porque eso es una manera de cohesionar a ciertas fuerzas internas y desviar la atención del drama que pueden estar viviendo internamente esos países. ¿Qué está pasando hoy en día en Venezuela? Tú tienes una crisis económica sin precedentes. ¿Qué tan grave realmente es el desabastecimiento para el que está en Caracas, el que está en Venezuela? Déjame obligarte. Las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, y ya sabemos la forma como el Banco Central de Venezuela está controlado por el Poder Ejecutivo, pero sus propias cifras oficiales te están hablando de por encima del 20%. Eso quiere decir que de cada 100 productos, 20 no los consigues. Hay productos esenciales, leche, agua, azúcar. ¿Te hagas lo del papel higiénico? Bueno, lo del papel higiénico nos da hasta vergüenza, que pueden llegar a niveles de hasta 60 y 70% de escasez. Ahora, acompaña la escasez con una inflación que el mes pasado, el mes pasado fue el segundo mes más alto de la inflación en la historia de Venezuela. Una inflación del 6% en mayo, la de Colombia en todo el año 2012, en todo el año fue 2,4%, Perú 2,7%, México 3%. Nosotros en un mes tuvimos el doble de lo que ustedes tuvieron en un año. Entonces, esto es algo que hace que la gente esté desesperada, porque el ingreso real se deteriora día tras día. Entonces, tus ahorros valen menos, no puedes ahorrar, las pensiones y jubilaciones no se ajustan. Entonces, la gente llega a unos niveles de desesperación. ¿Qué hace el gobierno? Tratar de crear un enemigo externo para que la gente vea para otro lado. Los padres harían unos. Ahora veamos también, porque le quiero preguntar sobre esta figura, no es cualquier figura, cuando uno habla de José Vicente Arangel en Venezuela. Veamos qué ha dicho. A finales del mes de mayo, escuchen bien esta información. Concretamente, según la información que manejo, 27.5.13 se llevó a cabo una reunión en la ciudad de San Antonio, Texas, entre ejecutivos de la industria de aviones de guerra y venezolanos de la oposición. Bueno, tema, la posible adquisición de ese tipo de aviones por parte de los venezolanos. Esto vieron algunos catálogos y optaron por un determinado modelo. Firmaron contrato de compra a más tardar a principios del mes de noviembre de este año, por 18 aviones que serán ubicados en una base militar de Estados Unidos ubicada en Colombia. Bueno, ustedes han estado comprando aviones, porque eso es lo que está diciendo el señor José Vicente Arangel, para negociarlos y desde Colombia, en una base militar estadounidense, atentar en Venezuela. Mira, yo me niego a ridiculizar y caer en la burla, como yo entiendo, yo entiendo que una declaración como esta lleva a cualquier persona sensata, por lo absurdo, por el exabrupto del planteamiento, porque no se puede banalizar una acusación de esta irresponsabilidad y una mentira de esta magnitud. Obviamente hay una intención de indisponer a Colombia, no solamente frente a Venezuela, sino frente al resto de la región. Es algo tan fácil de demostrar de su falsedad. Es decir, como contestó el vicepresidente colombiano, bueno, pues que venga aquí la ONU y verifique. Muchos le criticaron, como que tratara de darle de alguna forma una credibilidad y un punto de apertura a lo que estaba diciendo Rangel y Nicolás Maduro. Bueno, personalmente yo lo asumí como una demostración de no poder creer lo absurdo del planteamiento y diga, señores, esto es algo que se demuestra de manera inmediata y clara. Es más, mi reacción fue, yo quisiera escuchar a algún funcionario del poder en Venezuela con esa apertura a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda venir a Venezuela, donde no le permiten entrar, donde hay tantos casos y tantas investigaciones y denuncias y el gobierno venezolano se niega a la presencia in situ a los efectos de constatar esto. Entonces, volviendo a este tema de los aviones, miren, yo creo que esto lo que hace es evidenciar nuevamente el nerviosismo, la fragilidad, la inestabilidad del régimen que está en el poder en Venezuela. ¿Por qué? Porque ha salido a flote la magnitud de la descomposición moral, la corrupción. El tema interno dentro del mismo PSUV y lo que puede significar, por ejemplo, ese audio, esa revelación que hicieron ustedes de Mario Silva, hablando con el G2 cubano. Hay división entre Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, y eso podría explicar, y se lo pregunto de una vez, ¿qué hacía Diosdado Cabello, por ejemplo, en Cuba esta semana pasada? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Amenazaba? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba rindiendo cuentas? ¿Estaba pidiendo instrucciones? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, yo no voy a especular, hay diversas lecturas, lo que queda evidentemente en claro es que las tensiones son enormes, profundas, y al final eso se está convirtiendo en una lucha de mafias. Y eso es lo que está ocurriendo en mi país, es la forma como el crimen organizado ha ido penetrando nuestras instituciones. ¿Usted no ve tambalear al gobierno de Nicolás Maduro? El gobierno de Nicolás Maduro es minoría y el mundo lo sabe. Este señor ocupa de manera ilegítima e ilegal el poder, pero además ha demostrado una absoluta incompetencia que está llevando a Venezuela a un colapso en todos los planos. Y eso es lo que ha ocasionado esta arremetida, no solamente contra la disidencia, llámese sindicalistas, le acaban de reabrir un juicio a Rubén González, es un sindicalista de las empresas básicas, contra mis colegas Richard Mardo, ayer en la sala plena del TSJ, contra todos los jóvenes estudiantes que están en este momento en huelga de hambre en cinco estados del país porque están asfixiando las universidades siete años con el mismo presupuesto, Hassan. En este momento también, y tengo que ir avanzando rápidamente, el Consejo Nacional Electoral ya empezó a hablar de lo que son las elecciones municipales. ¿Cómo ve usted ese panorama? ¿Qué va a pasar en esas elecciones? ¿Cómo está la oposición para ese periodo? ¿Y por qué empiezan a hablar en este momento del tema? Bueno, yo estoy convencida que el Consejo Nacional Electoral sigue instrucciones del Ejecutivo, que a su vez sigue instrucciones de los hermanos Castro, de poner este tema aquí porque creían que con esto pasábamos la página y nos olvidábamos del gran fraude del 14 de abril. Y se equivocan porque las condiciones que están planteadas ahora fueron las mismas que denunciamos antes de las elecciones del 14 de abril. Y los venezolanos acudimos muy conscientes de la magnitud de los obstáculos, que era el aparato del Estado contra el ciudadano. Eso que enfrentamos y derrotamos el 14 de abril es lo que nuevamente estamos enfrentando, exigiendo un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque ya a tres de sus cinco rectores se les venció su periodo. ¿Cómo se logra eso? Presión ciudadana. ¿Tienen respaldo ahora de los medios? Un canal como Globovisión ya no está en la oposición. Ahora forma parte de, podemos decirlo, del gobierno. ¿Tienen ustedes respaldo de los medios? Cada vez menos, cada vez menos. Y estos regímenes que son en efecto neodictaduras, que tienen una fachada, tratan de crear una fachada democrática para esconder un régimen profundamente totalitario, llegan a extremos como estos, donde cuando ya no pueden intimidar a la gente, a los voceros, chantajear, aterrorizar, entonces empiezan a comprar diversos medios. ¿Qué nos queda a los venezolanos? Luchar. Y por eso estas ventanas que ustedes nos ofrecen, para que el mundo entero sepa lo que está pasando en Venezuela, son fundamentales, porque ahora más que nunca necesitamos las voces de los latinoamericanos acompañándonos en esta causa. Ahora, acá hay un tema y quiero concluir con él, porque es fundamental verlo en lo que significa los viajes que haga la oposición venezolana al resto de la región. ¿Sentó un precedente o está sentando Venezuela un precedente y es no lo reciban, no los atiendan, no los oigan, y caerá la región, como se preguntan muchos, en un chantaje de tal magnitud? El poder de chantaje del régimen chavista viene en picada, y por muchas razones. Primero, porque ya no tienen tanta plata. O le siguen regalando la plata a quienes tenían como rehenes, o se van a tener que meter una nueva y tremenda devaluación en Venezuela. En segundo lugar, porque hay regímenes que son democráticos, hay gobiernos democráticos que dicen, mira, con un gobierno con ese grado de ilegitimidad, violando derechos humanos y vinculado al narcotráfico y al crimen organizado, mejor no. Pero lo más importante, porque en Venezuela hoy hay una alternativa de poder con un líder que es Enrique Capriles Radonsky, que es mayoría y que será gobierno en Venezuela, y por eso estos otros gobiernos del continente empiezan y han asumido su relación con nosotros desde otra perspectiva. Pues ha sido un verdadero placer que nos haya concedido estos 20, 23 minutos para esta entrevista, y por supuesto, las puertas siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, gracias a ti. Vamos a la pausa. No, un verdadero placer. Y vamos a la pausa, y cuando regresemos vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con la agenda política en Colombia, y se trata del ascenso del general Patiño. Ya vamos a ver qué pasó con ese tema. Es un hecho de ver cómo la justicia ha obrado, la justicia divina, la justicia terrenal, y continuaré trabajando por los colombianos en el lugar que me decían. Es lo menos que puedo hacer. La Policía Nacional lamenta esos hechos. La justicia ha hecho lo propio, y apoyamos a la justicia en todo momento. La hoja de vida del general Santoyo, los casos en los que él está vinculado, son totalmente diferentes a los mismos. Veíamos al general Patiño y regresamos a 360 grados, y qué placer para este bloque dar la bienvenida a María Alejandra Villamizar, también a Ancízar Marroquín y al senador Camilo Romero. Senador, usted estuvo en la votación, usted estuvo ahí, en primera, en todos los medios, lo pude ver en horas de la tarde, y le quiero preguntar, ¿cómo vio usted el tema del ascenso? Mire, estuvimos tres días porque intentamos algo que finalmente no se dio, es que el Congreso asuma una responsabilidad política para algo que le compete, y es hacer un juicio político, es decir, control político, porque el tema penal y disciplinario debe encargarse de la justicia. Digamos, los juzgados, la Corte Suprema de Justicia, en el caso del general, y la Procuraduría en los temas disciplinarios, pero del control político, es decir, del mensaje ético que debe darse a la sociedad colombiana, de si éticamente es viable ascender a un general con este precedente, es lo que no se dio allí en la Comisión. Pero fue absoluto el apoyo, es decir, fueron 10 votos contra 2, usted me corregirá. Así fue, exactamente, sólo el senador Abirama, que hace parte de la Alianza Social Independiente, él es indígena, votó junto conmigo, no a ese ascenso. Y lo hicimos por la consideración que ya he dicho, porque aquí hay un mensaje al país, más allá de la legalidad está en juego, la legitimidad, y para eso son los debates de control político. Muchos se preguntan, entonces, ¿para qué van al Congreso a tocar esos temas si no hay responsabilidad política? María Alejandra, bienvenida, y usted, ¿cómo lo ve? ¿Debió darse ese ascenso? ¿Debió votarse mayoritariamente de esa forma o no? Yo creo que la pregunta es, ¿era este el momento para hacer el ascenso? ¿Era este el momento para hacer el debate cuando todavía la justicia no ha terminado del proceso que está, evidentemente, en etapa preliminar? Pero, eso es un indicio suficiente, digamos, para haber tomado un plazo necesario para esperar, porque es que el Congreso y el Senado ya tienen una elección y ya debieron haberla aprendido. El antecedente de todo esto sabemos que es el caso del general Santoyo, que como jefe de seguridad del expresidente Uribe, llamado a extradición por los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y con los paramilitares, sometió al país a una vergüenza internacional sobre cómo militares vinculados a casos de violación de derechos humanos son ascendidos por el Senado en razón de todos estos tipos de argumentos que hoy, de alguna manera, están sobre la mesa con el ascenso del general Patiño y es los 30 años de servicio, una vida intachable, una vida llena de condecoraciones. Perfecto, es que nadie está en contra del general Patiño. El problema es que el general Patiño está metido en una investigación. Le voy a decir de qué se trata. La propia fiscalía tiene una hipótesis basada en serios indicios de que la muerte, estamos hablando del joven Diego Felipe Becerra, lo denomina ya un falso positivo urbano. El mismo Fiscal General de la Nación ayer, frente a los senadores, dijo esto. Entonces, no es una autoridad cualquiera la que está haciendo esto, es la fiscalía la que está adelantando esta investigación. Aclaró que era una vinculación preliminar. ¿Corrige, senador, lo que dijo el fiscal? Tenemos las declaraciones, veámoslas. Una resolución de apertura de la investigación preliminar. Y dijo que en noviembre se tendría razón de la participación. El joven grafitero fue un falso positivo urbano cometido por algunas unidades de la Policía Nacional. Nosotros tenemos evidencias para demostrar que se trató de un homicidio en estado de indefensión y que además después del homicidio, algunos miembros de la policía que nosotros ya tenemos identificado hicieron una alteración de la escena del crimen, falsificaron documentos para hacerle creer a la justicia y a la opinión pública que se trataba de un joven vinculado con actividades ilegales cuando no era cierto. Recapitulo, en César, se manipuló por parte de miembros de la Policía Judicial y de la Policía Nacional la escena de los hechos, todo para cambiar y desviar el proceso. Esto no es algo muy serio, esto no es cualquier cosa. Más cuando estamos hablando del ascenso en la carrera de un general. Sí, es demasiado serio y me parece que el Congreso no ha estado a la altura de esta gravedad. Pero hay que diferenciar tres cosas. Una cosa es cómo funciona la institucionalidad policial para premiar y para darle los méritos y las dignidades que merece una gente que ha servido a la patria. Claro que sí. Otra cosa es, me parece que no hay que pegarle tanto a eso, el caso del general Patiño. Y otra cosa es el falso positivo que acaba de decir el fiscal, que lo acabamos de escuchar todos. Pero, mire, más allá de si, como se dice, se compró un arma por 450 mil pesos y se puso en el estado, en el sitio de este suceso, es que a quien le corresponde este tema no es ni al general Patiño, ni a la misma policía, sino es al Congreso de la República. ¿Está de acuerdo? Porque acá hay un tema de fondo y se lo pregunto, senador, claramente. Es urgente, es urgente, es urgente que el mismo Congreso de la República reforme el procedimiento por el cual se estudian este tipo de casos y sobre todo los ascensos, no solamente en la fuerza pública, policía y militares, sino, oiga, eso hay que ponerle seriedad. Esto no puede ser el mismo caso de lo que significó también un caso de un magistrado en la Corte Constitucional. Ahora, yo le pregunto, senador, en estos casos, usted ha sido enfático en declaraciones. ¿Ha dicho que a Diego Felipe lo han asesinado tres veces? ¿Es así o son distintas declaraciones? No, usé ese término porque el senador Roy Barreras, que vota positivo el ascenso, dice que al muchacho, a Diego Felipe Becerra, lo han asesinado dos veces. Lo que hoy sentí en la comisión segunda es como si lo hubieran vuelto a asesinar. Por eso esa mención de tres veces asesinado Diego Felipe Becerra. Aquí el dolor de la familia es por algo elemental, pero que en Colombia se convierte en una proeza. Buscar verdad y justicia. Insisto, en los hechos políticos analizados desde el juicio político, solo hay dos opciones del general Patiño, como comandante de la Policía Metropolitana, el día de los hechos. Que él sabía lo que había ocurrido y ayudó a montar el falso positivo o todo fue a sus espaldas. Pero responsabilidad política, a mi juicio, hay por acción o por omisión. En este caso hay responsabilidad política. Incluso puede salir ileso del derecho penal, del juicio penal y del disciplinario. Pongámoslo al revés. Pero políticamente hay una responsabilidad en el país. Yo insisto, no es viable. La reflexión que es muy dolorosa es cómo asistir a un país que piensa y argumenta, incluso desde la política, que quizá un asesinato no es suficiente para detener un ascenso, en este caso el del general Patiño. Que quizá el hecho no es tan grave porque no se sabe si realmente... Está comprobado que lo asesinaron. Está comprobado que le hicieron un montaje. ¿Cuánto le ha costado a la justicia llevar este caso? ¿Cuánto le ha costado a la Fiscalía General de la Nación llevar esta investigación? ¿Cuánto le ha costado a la familia pasar por el proceso doloroso de tener que defender a un muchacho de 16 años, que tenía una esperanza de vida de 70 o de los años que sean, y que le fue asesinada su vida en un acto que puede haber sido accidentado? Además que lo plantaron. Pero el crimen está, lo peor del crimen, está en la falseada, digamos, de las pruebas. Entonces, a mí lo que me parece es, es un debate serio y es un debate que se tiene que dar. A mí me llama la atención que la votación haya sido tan contundente en el sí, porque pareciera que todos se pusieron de acuerdo para decir no nos dividamos, porque evidentemente los partidos que votaron son los partidos de la Unidad Nacional. Y entonces, evidentemente, el ascenso lo traslada el Ministro de Defensa, el Gobierno Nacional está en procura de que resulte el ascenso. Entonces, también yo creo que es, defendámonos entre todos que aquí... Vengan y se lo pregunto desde la otra esfera. Y antes de lanzarle la pregunta, veamos qué dijo el Director General de la Policía en Colombia, el General León Regano. Es ofrecer esas excusas públicas a la familia de Diego Felipe y al país. Estos hechos no los compartimos, los censuramos, y por eso acompañamos la justicia para que se logre pronto esclarecimiento de este hecho y se castigue a los culpables, sean quienes sean. Eso lo dijo hoy, el día de la votación, el día del ascenso. Muchos se preguntan. Yo creo, Kazan, que eso sí es positivo. Bueno, no, por supuesto. Porque tenía que hacerlo y se lo pensó de manera expresa. Porque allí estaba Gustavo Trejos, el padre del muchacho asesinado por la policía. Es lo mínimo que podía hacer. Pero esos padres, senador, han venido a este programa, han estado sentados ahí en esa silla y tienen protección de la Unidad Nacional de Protección. Son amenazados ellos mismos de muerte. Andan escoltados con chalecos de protección blindados. Es decir, el hijo fue asesinado. Se lo plantaron además no solamente como un falso positivo, sino que dijeron que era un atracador. Y ahora la persona que estaría al frente, supuestamente, de todo el manejo de la policía en Bogotá es ascendido. El cuestionamiento viene siendo muy simple. Y es, ¿está funcionando en Colombia la cadena de control político para lo que son los ascensos de los militares? ¿O realmente el procedimiento es nudo? La evidencia que hoy demuestra que no. El Congreso es una notaría. No es judicial. No les pregunto por el judicial. Si tienen antecedentes disciplinarios o penales, revisan eso por internet, llegan a la conclusión que no. Es una labor de notaría. Es más, que le haga la Secretaría del Senado. Pero ¿para qué está el control político si no se aplica? Pero una cosa adicional además, perdón. El tema básicamente es aquí un mensaje equivocado que se le está dando a la opinión pública. Está muy bien que el general, el director de la policía, salga hoy a ofrecer las excusas a los familiares y seguramente al país. Pero como dice el senador, porque se lo pidieron. O sea que si no se lo piden, no lo hace. Porque no lo pusieron hace un año cuando se lo sabía o hace más de tiempo. Y es que estamos hablando en verdad ya desde el punto de vista penal de un falso positivo, primero. Y segundo, el mismo comandante, director de la policía, está ofreciendo excusas. Con una mínima sombra de duda, ¿por qué el Congreso, con tanto afán, hace una censura? ¿Qué está diciendo María Alejandra? ¿Es un tema de tiempos o es otra cosa distinta? Es un afán. Y una cosa más, Hassan. Yo creo que los medios de comunicación y creo que la opinión pública y la sociedad misma no sabía siquiera quién ascendía a los generales en este país. Eso se imaginaba que era una cadena de mando, el ministro de Defensa, el presidente de la República. Digamos, estoy hablando un poco de una, casi que de una confesión también, de cómo nos enteramos del papel del Congreso y del debate y de la necesidad de saber cuál era la responsabilidad política del Congreso cuando se presentó el caso del general Santoyo. Que ahí se empezaron a votar todo la pelota. Sí, todos se evitaron la responsabilidad. Que es que lo recomendaron y entonces nosotros votamos la recomendación del ministro. Pero si ya aprendieron de esto, vuelvo e insisto en la lección, ya hoy en día no podemos pasar ni los medios ni la opinión, ni los senadores de agache cuando hay un ascenso complicado. Desafortunadamente estamos en un país con conflicto, desafortunadamente este caso que no tiene que ver con conflicto, se falla, digamos, se resuelve de esta manera, pues entonces uno sí se pregunta un poco qué consecuencias, digamos, cómo son de consecuentes de alguna manera la política. Yo hubiera sido importante preguntárselo porque al lado suyo iba a estar sentado el senador Guillermo García Real, pero desafortunadamente a última hora por el tema de las votaciones de lo que es el fuero militar en el Congreso no alcanzó a llegar a esta cita. Por eso no tenemos debate, digamos. Exactamente, porque él votó a favor. Exacto. Pero yo quisiera comentar dos cosas. Primero, no hay una coherencia institucional cuando es la propia Policía Nacional en su dirección y una Junta de Generales que proponen este nombre para ser ascendido, el del General Patiño. El respaldo del Ministerio de Defensa. O sea, aquí hay más responsabilidades. El Congreso, por supuesto, tiene la suya. Tiene responsabilidad la Policía Nacional en la dirección y específicamente la Junta de Generales que proponen ese nombre. Tiene responsabilidad el Gobierno Nacional porque tiene el respaldo del Ministerio de Defensa. Pero digo, no tiene coherencia cuando a un muchacho patrullero de la Policía de base, del nivel ejecutivo de la Policía se le niega el ascenso por cualquier investigación. Si está inmerso en una mínima investigación por botar un celular, lo que sea se le niega la posibilidad del ascenso. Y ahora, de manera institucional se pide el ascenso del General. Primer tema. Es gravísimo. Como usted lo plantea. Es que es así. O sea, realmente eso es muy grave. Es así. Entonces queda todo lo malo para la base de la pirámide de la Policía Nacional. Pero la cúpula no. Pero la cúpula la promueven. Y ese es un mensaje pésimo. Yo diría hoy que este mensaje fue grotesco para la base de la fuerza pública. Miren, acá hay un elemento. Uno no puede tampoco abandonar el tema de la presunción de inocencia. Porque es un tema fundamental. Y es del derecho penal. Y es del derecho penal. Aquí estamos hablando de un tema de responsabilidad política. Y hasta que la justicia no determine de que aquí hay una culpabilidad frente a la responsabilidad que podría tener el General Patiño es un hombre inocente. Es así de claro. Ahora... Eso es que hay que evocar el falso. Precisamente. Pero lo que estamos diciendo es así hay una sombra de duda. Me parece que dentro de los procedimientos para tomar esa decisión tiene que no haber una sombra de duda. ¿Por qué con esas dudas toman esas decisiones? Esa es la pregunta. ¿Por qué con esas dudas como dice el senador la policía lo presenta, lo promueve? ¿Sí? ¿Y por qué el Ministerio de Defensa lo avala? ¿Por qué si hay la duda? La duda es que se veía con Santoyo. Se han dado dudas con ministrados como Alberto Rojas. Se han dado... Yo quedé con dos puntos, me quedan debiendo. El segundo es justamente lo que sucedió con Santoyo. Cuando se declara culpable abiertamente y no de cualquier cosa, es decir, de vínculos con los paramilitares, un delincuente, llego a la Comisión Segunda y les llevo una proposición. De manera institucional pídanle perdón al país por haber ascendido al general Santoyo. ¿Y qué hicieron? Se armó la de Troya. Dijeron, no, es que nosotros no fuimos. No, yo estoy hablando de una responsabilidad institucional de la Comisión Segunda. Como miembro de la Comisión Segunda lo estoy proponiendo. Hicimos la votación, quedamos 4-4 y nunca más se volvió a tocar el tema. Entonces no asume responsabilidad política el Congreso. Y lo más grave, la conclusión de esto, es que se esconden en el derecho penal. Dicen, no somos jueces, no podemos condenar y entonces no hacen lo que les corresponde, asumir un juicio político. Le voy a leer, si quieren, lo que dice el senador García Ralpe para plantear simplemente el argumento de la defensa. Que lo tengo aquí que me parece interesante. Dice que las razones que expuso el Fiscal General de la Nación sobre la no vinculación formal del General Patiño a la investigación demostraba que no se podía condenar políticamente al alto oficial y que por ello los 10 senadores votaron en favor del ascenso. Eso también lo expusieron los demás senadores. Que 30 años de servicio y una hoja de vida sin anotaciones respaldaba dicha decisión. Es decir, es que esos argumentos no los estamos desconociendo. Volvemos a... Sí, hay que diferenciar los tres temas. Si el beneficio de la duda evidentemente hay que darlo en favor del general por su hoja de vida, por su trayectoria y de alguna manera por estar respaldado por sus superiores, volvemos a lo mismo. Pero es que no pasa en cualquier país. Pero es que no pasa que los jóvenes que los jóvenes le tengan apego a la policía y no salgan corriendo y no salgan corriendo. Esto lo que genera es otra vez la desconfianza de la ciudadanía y no salgan corriendo. Vamos a otro lado. Hay recositantes grandes. Y es que la lógica es que mientras no demuestren que somos culpables sigamos legislando y gobernando. Y entonces no asumen nunca responsabilidad política. Prefieren no darle la cara al país y vámonos por la fiscalía y vámonos por la procuraduría. Que sean los entes de control judicial quienes determinen. Tengo que ir a la pausa pero les lanzo de una vez una pregunta que me interesa debatirla con ustedes al regreso. Y es ¿y qué pasa si el escenario cambia? ¿Qué pasa si incluso en una semana son dos meses si termina vinculada formalmente y la fiscalía con un material probatorio distinto? ¿Qué van a hacer los senadores que votaron a favor? Ya me lo contestan ustedes. Vamos a la pausa entre 5 y 10 minutos. Algo que nosotros estamos muy satisfechos es que en la comisión segunda que a través de este debate se logró confirmar toda la inocencia de Diego Felipe. Nos quedamos sin sabor y primero que mi señora no está. Segundo que la Policía Nacional no haya tenido el honor y la ética de haber pedido disculpas por iniciativa propia y que hayan tenido que ser obligados para pedir esas disculpas. Nosotros en varias oportunidades les pasamos varios documentos solicitándoles esas disculpas y el general Edgar Orlando Valle nos contestó que no lo iban a hacer hasta que hubiera una decisión de un juez o una corte los obligara. Y pues es triste que los hayan tenido que obligar para darles. Pues es un ascenso que se ha dado de acuerdo a la ley. Es un ascenso que se está dando respetando la institucionalidad y primero son las instituciones como siempre lo he dicho y pues ya aquí lo que cabrá es esperar el proceso penal y que el general Patiño demuestre pues si es inocente si no regresamos a 360 es el padre del grafitero. La pregunta que lancé antes de ir a la pausa ¿usted cómo ve ese escenario? Si eso llega a cambiar si es aburridor entrar en el plano de la especulación pero si llega a haber una acusación formal de la fiscalía ¿qué van a decir los congresistas que votaron a favor? Les va a quedar muy difícil pero lo cierto es que lo que pudo ser un crimen rechazable por supuesto bajo todas luces reprochable mire va a terminar convertido en un crimen de Estado lo que fue un crimen de un patrullero un crimen de Estado porque queda demostrado el falso positivo y porque los congresistas aprobaron el ascenso y sigue esa irresponsabilidad política y entonces se pierde algo que es el fortalecimiento de la democracia si seguimos escudados en el derecho penal y disciplinario nunca se va a asumir la responsabilidad política y eso significa no ganarnos legitimidad y cuando no se gana legitimidad no se tiene la confianza de la sociedad es por eso que es grave lo que aquí ha ocurrido Senador se lo pongo en otros términos el tema de la responsabilidad política en Colombia es un país que perdió 75 mil kilómetros cuadrados de mar y no se daba la primera renuncia nadie ha asumido la responsabilidad política nadie ha levantado la mano a decir fue mi culpa yo lo perdí bueno ¿entremos una lista? bueno podemos hacer una lista pero el tema de fondo es eso pongamos una fecha para poder terminar porque desde el inicio Lord Harrington para poner un ejemplo renuncia en Inglaterra por no saber que el gobierno argentino de la época iba a intentar retomar las Islas Malvinas solo por no saberlo renuncia aquí perdieron y asume una responsabilidad política acá la lógica es una lógica que viene desde hace muchos años voten voten antes que los lleven a la cárcel mire cuál es y realmente quiero empezar a concluir sobre este punto y es cuál es el camino entonces hay que reformar el sistema hay que hacer cambios en lo institucional hay que mirar realmente si la forma como se está desarrollando este modelo ustedes me dirán si fue copiado de los Estados Unidos o no es operativo o hay que pensar en otras alternativas usted como lo ve mire a mí me parece que simplemente aquí hay un abuso del Congreso con la opinión pública hay un abuso de la Policía Nacional y hay un abuso del Ministerio de Defensa me parece que en eso los televidentes y nosotros tenemos que estar de acuerdo pero a los abusos hay que poner límites el primer límite el primer límite es es a la policía necesitamos senador mirar esos procedimientos adentro de la policía como se están teniendo en cuenta esos requisitos para que la policía postule uno de sus efectivos a un cargo como el General de la República que no es cualquier cargo es el mayor y el hecho y el hecho además porque va a quedar en la línea de mando pues imagínese y para eso es que lo ascienden segundo como el Ministerio de Defensa entonces es un invitado de piedra entonces todo lo que le presente la policía entonces el Ministerio de Defensa dice ay si bueno entonces postulémoslo como así que el Ministerio de Defensa entonces no tiene la República es el comandante en jefe de las fuerzas ¿cómo así que no tiene un procedimiento unos criterios para revisar la hoja de vida de las personas que van a elegir y el Congreso será que entonces que como reiterativamente lo está haciendo como Santoyo como ahora con este afán para poder ascender será que es que no puede cumplir con esta tarea será que es que la comisión segunda no o será que los senadores de esa comisión no deben tener esa tarea pero es ahí donde hay que poner un límite la pregunta que hay es como usted tiene un filtro de agua usted pone el filtro de agua la pregunta es ¿está funcionando el filtro o no está funcionando el filtro? ¿en ese momento usted cree que está funcionando el filtro? yo creo y voy a decir algo un poco desde la intuición del escenario porque no conozco exactamente qué papel va a jugar el general Patiño dentro de la policía en el futuro pero sin duda hay argumentos de peso y hay razones de peso para que se hayan dado esta pela las cosas no suelen ser y más con lo que se sabía que venía que es propiciar este debate es que el país reviva de alguna manera lo que pasa y que tengan duda de esto que estamos hablando de la legitimidad digamos de estas acciones de la fuerza en este caso de la policía entonces yo creo que hay una actuación que tiene unos motivos que yo desconozco pero que creo que existen necesariamente para que hayan llevado al general a eso yo creo y la verdad siento que de alguna manera vamos a terminar como apareciendo como enemigos pues de la policía o enemigos de la fuerza pública no se trata de eso es generar las reflexiones que en este país son necesarias cada tanto tiempo volver a traer volver a traer porque es que me parece que este es justamente uno de los escenarios en donde dicen la noticia pasa en unos días pero vendrá un beneficio que están esperando que venga después para el general para la policía para el presidente de alguna manera esto no es nuevo esta es una decisión de gobierno yo lo veo en el ejemplo más claro comparándolo por ejemplo con los Estados Unidos puede ser con cualquier país uno ve las audiencias en el congreso de todos los altos funcionarios si usted quiere ser secretario del tesoro si usted quiere ser general de alto rango si usted quiere ocupar cualquier secretaría importante tiene que ir a rendir cuentas al congreso de función y hay un debate abierto y en ese debate se fijan responsabilidades políticas hay cosas que tienen que ver con la vida personal de los funcionarios que van a asumir grandes que van a tener cargos importantes en el estado que descartan a una persona en otro tipo de sociedades estamos hablando de un asesinato de una responsabilidad que es un mensaje de la sociedad entonces yo si creo que esas son como como las colombianadas que a veces a uno le molestan tanto que son como tomar tomar a la ciudadanía un poco en asalto vuelvo y le doy el ejemplo y poder pasar por encima un poco del deber ser de las cosas y hacerlas de una manera que 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 si el papá decía fue una salida institucional y se hizo legalmente puede que si pero si seguimos pegados a eso pero cuantos casos llevamos de esto no lo pongamos simplemente en el tema de la policía mire pasó con el magistrado Rojas con serios cuestionamientos y fue inmediatamente por el congreso mayoritariamente aprobado para la corte los magistrados de la justicia están yéndose a pasear estamos viendo esto es una coyuntura mucho más amplia no simplemente en el tema de la policía puntual la gran pregunta que yo hago y se la hago usted senador porque es muy juicioso en el tema es que pasa en el congreso porque ahí es donde el filtro es ese el filtro constitucional que pusieron es es el congreso son determinadas comisiones y son esos senadores los que van a evaluar realmente si estas personas tienen la capacidad las aptitudes la baja de vida los requerimientos para ocupar esos altos cargos que está pasando ahí no hay dimensión hay una política menor una política al detalle una política del todo a mil se perdió la dimensión de la política de trazarnos como vamos a caminar como nación cuáles son las reglas del juego que vamos a trazar desde ese escenario que es el congreso nada más ni nada menos el que traza las reglas del juego para que todos podamos compartir en sociedad se perdió entonces la dimensión de la actividad política es cierto que se necesitan procedimientos que es la pregunta anterior pero también se necesitan políticos realmente que entiendan y sientan lo que significa construir sociedad aquí entonces lo que tenemos es una desviación de la política que estos personajes han convertido de un oficio a un vicio y después en un negocio entonces degradaron la actividad de la política lo que hay que meterle es de nuevo dimensión a la actividad política para entender que es la única posibilidad de concurrir todos como sociedad a un cambio si no vamos a seguir viendo lo mismo ahora concluyos este debate en 30 segundos yo no tendría una mirada tan desesperanzadora pero tan asertiva como la que hace María Alejandra no podemos seguir en este país diciendo que es porque es Colombia entonces nos tenemos que aguantar todo que el gobierno abuse que el congreso abuse que las altas jerarcas de la policía abusen y los ciudadanos que y la opinión pública que y los medios de comunicación que a mi me parece que es el momento en que los televidentes y toda la gente que va a la universidad y la gente profesional de este país incluso los mismos policías que hay miles de policías que arriesgan su vida por garantizarnos la seguridad a muchos que no tienen nada que ver con esto por eso el tema no es contra la institución no si lo contraen las personas ahí creo que por fortuna eso se está dando está surgiendo la fuerza de una nueva ciudadanía que tiene que enfrentar y derrotar a la clase política tradicional entonces es una invitación a que se hagan presidente pero tenemos hoy redes sociales y el debate está abierto y hay que darlo se nos acabó el tiempo y quiero agradecerles de nuevo por haber aceptado la invitación Alejandra como siempre que es un placer senador como siempre gracias también a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo aquí a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima